Buenas tardes a todas y a todos. Vamos a dar inicio a la conferencia magistral que dictará el excelentísimo señor Pedro Pablo Kuczynski, Presidente de la República del Perú, con ocasión de su visita oficial a Chile. Muy buenas tardes a todos. Me siento muy honrado de estar aquí en la Cepal, institución que conozco desde muchos años atrás y la mayoría de cuyos secretarios han sido amigos míos. Prefiero hablar sentado para que esto sea más un conversatorio que un discurso. Bueno, efectivamente, yo creo que estamos frente a un problema. No creo que se ha transformado aún en una crisis, pero hemos vivido una época anormal en la economía mundial desde la crisis financiera del 2008-2009, que fue causada en gran parte por la gula, la avaricia y el exceso. Y ha tomado bastante tiempo reflotar en una forma ordenada el buque financiero del mundo. Y hasta el día de hoy, el multilateralismo representado aquí en la Cepal ha tenido buenas y malas épocas, pero ha tenido más épocas buenas que malas. Empezó todo esto con la Liga de las Naciones, que lamentablemente fue abandonada por el Senado norteamericano en 1921, y nunca se recuperó de eso. Y después ha habido, después de la Segunda Guerra Mundial, el auge del multilateralismo. Y eso ha durado bastante tiempo, pero a partir de los años 90 empezó a debilitarse el multilateralismo. Y yo creo que tenemos que volver a despertarlo. Y ciertamente grupos como el APEC, la Alianza del Pacífico y muchas otras instituciones pueden ayudar en eso. Ahora, ¿es esto el resultado de una globalización excesiva? ¿Qué ha pasado? Yo creo que es una combinación de varias fuerzas, pero quiero destacar dos. La primera es la robótica. O sea, uno va a una fábrica, yo estuve hace un par de años atrás, en la última fábrica nueva generación de la Toyota en Japón. No había ni un solo trabajador. Los únicos que estaban ahí en una cabina, como ahí arriba, eran los que controlaban las computadoras. Todo el resto era automatizado. Entonces, el trabajo bien rentado es más difícil de conseguir. Y esto se debe a diversas causas a su vez. Hay gente que piensa que son las leyes laborales, hay otros que piensan que son los ingenieros de la robótica que siempre quieren inventar una cosa más. Y el segundo tema ha sido el elitismo económico. No es tanto los libros que escribe Piketty y otros, es el elitismo económico. Es la falta de sentido de solidaridad con los otros. O sea, uno puede leer revistas y uno ve que están vendiendo esta casa en 25 millones de dólares. Y el señor fulano se compró un auto de 350 mil dólares. Y a pocas cuadras de ahí hay alguien que vive con 5 mil dólares al año. Y esos grandes contrastes han crecido. Siempre han existido. Pero yo creo que han crecido en esta última época. Entonces, en cierta forma, esta crisis financiera de hace ya casi 10 años ha tenido una serie de consecuencias en las cuales no hemos pensado o recién estamos pensando. Ahora, ¿cuál es la solución a todo esto? Bueno, yo creo que aquí en los estudios de la CEPAL, del Banco Mundial, del BID, de diversas organizaciones muy responsables, hay soluciones. Hay soluciones, pero la implementación de las soluciones es compleja. Las soluciones en el papel son fáciles. La ejecución es más complicada. Ahora, una cosa que obviamente tenemos que hacer es abrir. Porque las ideas de fuera siempre nos van a ayudar. De repente hay ideas malas. Pero tenemos que aprender de todo el mundo. Y el cierre, el proteccionismo no solo industrial, sino humano, nos cierra del mundo. Entonces, yo creo que tenemos que dar un golpe de timón ahí. Ahora, evidentemente en América Latina, para hacerle frente a esta situación tenemos que integrarnos. Pero protegernos demasiado no es la solución. Tenemos que adaptarnos. Y para adaptarnos, y eso lo dicen todos los estudios, necesitamos educación técnica, productividad, etc. Y necesitamos, sobre todo en varios países de América Latina, desinformalizarnos. Tenemos economías demasiado informales, que por consiguiente no son productivas. En el Perú la fuerza laboral formal es solo un 35-40% del total. 60-65% es informal. ¿Y cuál es el elemento fundamental de la reforma social? Es la educación. Y la eliminación del racismo. Porque todavía somos países racistas, no todos. Pero el racismo sigue siendo un fenómeno muy lamentable. Y en el Perú todavía tenemos racismo, a pesar de que ha ido cambiando. Los grandes empresarios de hoy, algunos, empezaron hace 50 años atrás con un camión o un taxi. Y han ido creciendo. O sea, no es verdad que no se puede hacer cambio. Sí se puede hacer cambio. Y finalmente, tenemos que repensar la educación. Todo el mundo habla de educación. Lo que pasa es que en un mundo que cambia a toda velocidad, la educación de hoy ya está superada. Porque tenemos que pensar en la educación de mañana. Y en realidad, no podemos enseñar qué cosa, debemos enseñar cómo. Y debemos enseñar a que la gente sepa cómo aprender. No para que aprenda el ABC, sino para que aprenda cómo va a aprender cuando el ABC cambie. Entonces, hay una revolución en la educación que está ocurriendo sin que nos demos cuenta. Y que requiere, yo diría, cambios profundos, difíciles de prever. Y la única garantía que tenemos es si podemos enseñarle a los chicos y a los mayores a cómo aprender a adaptarse. Yo sí creo que América Latina tiene una cosa muy buena. Y es que ha pasado por tantas peripecias, tantos sinsabores, que tiene una población aguerrida. Y felizmente, todavía joven en la mayoría de los países, no todos. Y eso nos da una esperanza. Porque si yo veo una población ya mayor, va a ser mucho más difícil adaptarse. Entonces, tenemos que estar listos para adaptarnos. Ese es el gran mensaje que yo creo que tenemos que meditar. Gracias. 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 Gracias.